Manos arriba, para todos los que están enamorados, manos arriba, arriba No puedo negar, que nada es igual Desde que te encuentro, mi vida muy triste Ya no puedo más Y que llore, y que llore, y que llore, y que llore, y que llore ¡Éxito, no hay más! ¡Vamos a cantar chichita que no la cante! ¡Venga! No puedo negar, que nada es igual Desde que te fuiste, mi vida muy triste Ya no puedo más Y que llore, y que llore ¡Venga! No pensarte, seguirá lo mismo, si pudieres dar un corazón Pero ¿qué haces tú? Si siempre te tuve y no te valore, no hay nada que hacer Solo recordarte, no recordarte Espera un poquito, encontrar la alegría del día también Espera un poquito, encontrar la alegría del día también Grito de las chingas de cara Y llore, y llore, y llore, y llore ¡Esto vamos, señores! Para la gente recuerda Robi Tureguilla No puedo llegar Que nada es igual Desde que te fuiste, mi vida muy triste, ya no puedo más No puedo llegar No puedo llegar Y me equivoqué No puedo pensar Sería lo mismo, si tú ya no estás ¿Cómo dices? Tengo que hacer Con huevos Se la saben Siempre te tuve y no te valore, no hay nada que hacer Fuerte Suerte Solo no me encontrar No puedo llegar Espera un día, recorda la alegría del día también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!